Desde la Comisión de Lechería, en este sentido también acompañan esta iniciativa, además de en sí del colegio, del CIAP, la acompaña la FADIA, que es la Federación Argentina de Ingeniería Agronómica, que también estuvo difundiendo esto. También agradecerle a la provincia, al Ministerio de Agricultura y Ganadería, que apoyan estas iniciativas y también dan su posibilidad de difusión. La Secretaría de Ambiente, también de la provincia. Y también, por otro lado, al INTA, en la cual, bueno, fueron parte, varios de los investigadores de INTA fueron parte de este ciclo de charlas, en las cuales, en las sesiones anteriores, abordamos mucho el tema de ambiente. De ambiente, regulaciones, uso de residuos pecuarios y demás. Este ciclo de charlas también está enmarcado dentro de lo que es el programa de BPA, de la provincia de Córdoba. Así que, después, para el que esté interesado, hay un formulario para que se puedan inscribir, para que puedan dejar sus datos, para acreditar esas horas de capacitación. Así que, bueno, nuevamente, agradecido por estar acá. La idea de hoy era charlar un poco, bastante informal, digamos, hacerlo un poco una charla, digamos, con todos los que estamos y comentarles un poco de abordar el tema de alimentación. Esta charla, que la vamos a hacer junto con Fernando Clemente, vamos a ir charlando un poco qué es esto de las buenas prácticas que se pueden aplicar en lo que sería la alimentación de vacas lecheras. Vamos a dar algunos ejemplos. Vamos a dar algunos puntos como para cómo uno puede abordar el tema de la alimentación de vacas lecheras en términos de buenas prácticas. Y algunos ejemplos también de casos concretos que, sobre todo, de la importancia del control de calidad de alimentos. La charla posterior que sigue a esta es la última del ciclo, que se va a hacer en dos semanas y va a estar relacionado a lo que es el manejo del forraje, al manejo del pasto, en la cual va a estar Gonzalo Tuñón. Después ya se va a ir haciendo la difusión. Así que, bueno, arrancamos, Fer, cuando quieras. Dale, Gonzalo. La idea de esto es un poco ir haciéndolo dinámico, o sea, que cualquiera que tenga una pregunta la puede ir haciendo, ya sea activando su micro o utilizar el chat arriba al medio para ir poniendo sus dudas, comentarios, etc. Bien, esto es como para contextualizar, digamos, ¿no? O sea, con cualquier sistema de producción de leche siempre lo que queremos es buscar que sea eficiente, siempre estamos pidiendo que nos dé más leche, mejorar la calidad, etc. Así que un poco un sistema de producción de leche se entiende con esto, ¿no? O sea, varios engranajes que actúan un poco haciendo un resultado. Ese resultado, que en general podemos cuantificarlo, podemos físicamente tratar de asignarle algún número, tiene que ver con varios aspectos. En ese sentido, ahí abajo está marcado, bueno, la obtención de leche de calidad, recursos humanos capacitados, el cuidado del medio ambiente, que fue un poco lo que se vino abordando, el bienestar animal, que son cosas que hoy cada vez se están impulsando más. Entonces, entender un tambo o un sistema de producción de leche justamente como eso, como varios engranajes que interactúan, es un desafío y complejo poder analizarlo. Vamos a la otra. En esta vemos si podemos hacer mínimamente un mapa de los procesos que se originan en el tambo. Podemos, este es un ejemplo, ¿no? Pero cada uno en el lugar donde está y en el tambo donde está puede hacerlo. ¿Cómo son los procesos? O sea, podemos identificar un proceso de crianza de ternero, un proceso de recría, un proceso de alimentación, un proceso de higiene, un proceso de ordeñe. Bueno, todo tiene un proceso y lo interesante de esto es dimensionar que todos están relacionados y algunos impactan en otros más que otros, digamos, ¿no? Pasamos al próximo. El tema es que cuando acá se empiezan, en estos sistemas, se empieza a perder eficiencia. Es decir, bueno, estoy sacando menos leche, estoy teniendo alto recuento de células somáticas, estoy teniendo alto contenido microbiano, bajé la producción de leche, estoy teniendo problemas sanitarios, en cualquiera de los procesos, ¿no? Ya sea en vacas en ordeño, como en, por ejemplo, crianza de terneras. Y las causas generalmente de esto son multifactoriales. O sea, no quiere decir que no hay en específico una causa que origina esto, sino que generalmente son muchas y están asociadas a más de una etapa del proceso. En ese sentido, es poder, es difícil en este sentido tratar de independizar, por ejemplo, si estamos hablando de un proceso que tiene que ver con la crianza de terneras, poder aislarlo de lo que es el ambiente. Está íntimamente relacionado y el manejo que hacemos nosotros del ambiente es lo que va a terminar impactando en lo que es la crianza de las terneras. Entonces, lo mismo si a esto lo trasladamos, por ejemplo, a un rodeo de preparto, a un rodeo de punta, etcétera. Bueno, todas están ligadas con todas. En este sentido, cuando nosotros vemos y detectamos esos problemas, es donde empezamos a ver que hay una pérdida de eficiencia. Entonces, ¿cómo podemos hacer? La gran pregunta es, ¿cómo podemos hacer y empezar a abordar el tema para minimizar esos problemas? ¿Y cómo, en definitiva, tratar de minimizar esos problemas para poder hacer más eficiente el sistema? Esas son un poco las preguntas para arrancar con esto, ¿no? Bueno, una de las cosas o una de las recomendaciones es traer el concepto de lo que es buenas prácticas. Que buenas prácticas no es más ni menos que son recomendaciones. En ese sentido, la FAO en el 2006, cuando larga su primer protocolo de buenas prácticas en sistema de producción de leche, que fue un protocolo ampliamente difundido y aplicado, en términos generales, en países de América Latina, ellos decían que las buenas prácticas es hacer las cosas bien. Y no solamente hacer las cosas bien, sino que dar garantías de ello. Dar garantías y demostrar de que eso está funcionando. En definitiva, las buenas prácticas lo que ayuda es justamente a mejorar esos procesos, lo que veníamos hablando antes, mediante la implementación de buenas prácticas. Y también que esas buenas prácticas nos ayuden justamente a identificar el problema y a tratar de gestionarlo. A tratar de decir, bueno, ¿a dónde estoy parado? Establecer un objetivo y a dónde quiero ir con ese proceso. Ahí al final cité a Alfredo Aitán, que es un uruguayo que trabaja mucho en estos temas. Él en 2010 hizo una publicación en la cual dice que los sistemas de gestión de calidad en los sistemas de producción primaria, en este caso nuestro hablamos de tambo, dan un valor agregado a esto. Un valor agregado que ayuda al mantenimiento de la calidad y a mejorar la inocuidad del producto. Entonces, avanzamos a la otra. En este sentido, cuando hacemos mención a las buenas prácticas, podemos hacer buenas prácticas en todos los procesos, como está en la imagen. Por un lado, podemos hacer buenas prácticas en lo que es el ambiente, podemos hacer buenas prácticas en lo que es la formación de las personas, el recurso humano, podemos hacer buenas prácticas en todo lo que tiene que ver con la obtención de la calidad de la leche, mejorar esa calidad de leche. Buenas prácticas relacionadas al bienestar animal y al confort animal. Y por supuesto, buenas prácticas en lo que es la alimentación, que es un poco el tema que vamos a profundizar ahora. Un poco para contarles, la idea de esta charla es contarles que existe un protocolo de buenas prácticas a nivel nacional, que es esta guía que está abajo a la izquierda. Esa fue la primer guía que se hizo en el año 2010. Al 2013 fueron tres años en los cuales un montón de gente de las universidades y de las instituciones, de las industrias lácteas y distintos organismos, fueron participando en la discusión de estas buenas prácticas. Esa guía, esa primera versión que se hizo en el 2010, tuvo una validación a campo. En esto la gente del personal de INTA participó mucho en la validación de estos aspectos, de estos criterios, de estas buenas prácticas. También se hicieron, en ese periodo 2013-2016, mucha formación de los técnicos, digamos, de ingenieros agrónomos y veterinarios que tenían intenciones de adquirir estos conceptos y este conocimiento para trasladarlo a los lugares donde estaban trabajando. Después, bueno, en el año 2016 se hace una reedición de esto, una revisión. En el año posterior se empezó a implementar, o sea, hubo tambos que se eligieron, ya sea por facilitación de algunas industrias lácteas que facilitaron que esto se pueda hacer, como también algunos casos que vinieron de la gente de INTA y de otras instituciones que se hicieron en los tambos. Y después, ya en el año 2019, ahí se hizo una nueva actualización de la guía, que es la que está arriba a la derecha, donde están las vacas y el cielo azul bien despejado, y en la cual ya se incorporó una aplicación. O sea, esta guía tiene un checklist, o sea, una lista de chequeo, en la cual también ahora está disponible en una aplicación del celular, como para poder ir haciéndolo al momento. Pasamos a la siguiente. Entonces, esa guía termina un poco con este formato. El año pasado, a nivel nacional, les comento, existe lo que es la red VPA. Es una red que hay mucha gente trabajando en eso, muchas instituciones. No es solamente gente dedicada al tambo, sino hay de todas las producciones agropecuarias. Y esa red toma este protocolo como algo estandarizado en Argentina para empezar a trabajar en el tema. Por eso es que esta guía, acá menciona que fue un espacio de discusión de muchos sectores. Generó un material para Argentina que todavía no estaba. Había protocolos que eran de afuera, como este de la FAO, como una Global Gap, con otras normas que pueden citarse. Pero este fue un poco el primer material que hubo. Esto, las buenas prácticas que hay dentro de este manual, de esta guía, son las mínimas. La idea es que esas buenas prácticas, a medida que se van implementando en los tambos, o que un tambo empieza a trabajar en buenas prácticas, la idea es que vayamos mejorándolas y vayamos buscando mejores criterios para poder evaluarlas. Pasamos a la siguiente. Entonces, a modo introductorio, que era esto, finalizo en comentarles que esta guía tiene seis capítulos, o sea, de todos los aspectos del tambo, son seis capítulos. En total son 121 puntos que se evalúan. Y la guía también trae algunos documentos anexos, que son algunas especificaciones, algunas recomendaciones y material extra que se puso en la guía como para darle un sustento técnico. Bien, ¿cuáles son esos bloques que existen dentro de la guía? Bueno, son buenas prácticas relativas al ordeño y la higiene, relativas al ambiente, relativas a la sanidad animal, a las condiciones de los trabajadores y del trabajo en sí, cómo se está haciendo el trabajo. Hay un bloque particular de lo que es el bienestar animal, o sea, hay puntos que evalúan condiciones del bienestar animal. Y hay un bloque que son las buenas prácticas relativas a la alimentación, que es lo que vamos a abordar específicamente en esta charla y de la cual creemos que es el, quizás nosotros como ingenieros agrónomos, que la gran mayoría de acá quizás puede ser, o gente dedicada más específicamente al agro y no quizás tanto a la veterinaria, podría enfocarse, digamos, ¿no? Así que, bien, avanzamos. Y bueno, ¿y por qué básicamente la alimentación? O sea, ¿o por qué abordar el esquema de alimentación en un tambo? Bueno, básicamente porque es el costo más caro. Acá vemos una imagen en la cual, esto está hecho por la gente del INAL en Uruguay del año 2018, a mí me la facilitó Gonzalo Tunión, en la cual habla un poco de todo lo que es alimentación, ¿no? El costo de producción de la leche, para este caso fue Uruguay, pero bueno, los sistemas más o menos, podríamos extrapolarlo acá en Argentina, es un 56% corresponde a la alimentación. Dentro de este 56% tenemos los distintos componentes de esto, ¿no? O sea, bueno, cuánto representa el concentrado, cuánto representa la compra de forraje voluminoso, cuánto representa la compra de semillas, herbicidas, etcétera. Y si a esto lo llevamos a la facturación de la leche, decir, bueno, de toda esa leche que se vende a la industria y que nosotros recibimos un pago por eso, acá para Argentina, Alejandro Centeno, de INTA, él publicó en el año 2013, junto al 2015, que ese porcentaje de la facturación de la leche es entre el 35 al 50. Y por supuesto que esto es un abismo, ese 35 al 50, depende un poco de los sistemas de producción que hay y de los volúmenes de los cuales estamos hablando de producción. Esto un poco nos para en la necesidad de decir, bueno, es necesario trabajar y aguardar la alimentación como una parte del proceso productivo o importante para chequear. La estrategia de alimentación, básicamente, o sea, ¿cómo la deberíamos enfocar? Bueno, en ese sentido, por un lado tenemos la formulación, que ahí ustedes van a poder ver algunos criterios a grandes rasgos generales de aquellos que nos dedicamos un poco a la nutrición animal para lo que es la formulación de dietas de vacas lecheras, que es lo que debemos más o menos poder, digamos, abordar. Acá habla un poco de aquellos parámetros que tiene que tener la dieta. En este sentido, bueno, hacemos relación, hacemos, este, menciona lo que es la digestibilidad, la cantidad de lípidos, la relación forraje-concentrado, la cantidad de fibra mínima que debe tener, etc. El otro aspecto que tiene que ver, y es importante en la estrategia de alimentación, tiene que ver con lo que es el suministro, el suministro y el consumo. Y a esto ya nos abocamos un poco a decir, bueno, una vez que yo ya hice esa dieta y ya formulé esa dieta en los papeles o en algún software y demás, bueno, ¿cómo sigue toda esa secuencia hasta que eso llegue a la boca del animal? En ese sentido, siempre acá incluimos todo lo que es, por un lado, el manejo de las personas que hacen al sistema de alimentación y las instalaciones. Un poco vamos a abordar esto más adelante. Entonces, ¿qué es importante de esto? Es decir, bueno, en cuanto a lo que es la formulación, el suministro y el consumo. Es decir, bueno, cabe preguntarse, bueno, en nuestro sistema, ¿cómo lo estamos monitoreando? ¿Qué controlo? ¿Y cómo lo puedo medir? ¿Cada cuánto? ¿Con qué frecuencia? ¿Cómo analizo los datos? Esas son un poco también las respuestas que tienden a dar las buenas prácticas, ¿no? Es decir, bueno, las buenas prácticas son herramientas que deberían ayudar a que nosotros encontremos, a que encontremos formas y herramientas para poder responder a esas preguntas. Ahora sí a la otra. Bien, entonces dijimos, dentro de lo que es ese protocolo hay 12 buenas prácticas, hay propuestas. Estas son 12 buenas prácticas mínimas. Como ya les dije, esto es como para poder arrancar y trabajar en el tema, en buenas prácticas en los tambos. Y por un lado hablamos que el primer punto que tenemos que tener es una adecuada formulación de las dietas. Es decir, bueno, saber en este sentido y con un profesional a cargo cuál es la dieta que yo tengo que hacer para suministrar esa categoría de animales de acuerdo a los objetivos que yo tenga. El otro punto a evaluar es la calidad de alimentos. Es otro aspecto que hace las buenas prácticas. El tercero es cómo esos alimentos los tengo almacenados dentro del tambo, ya sea los que compro afuera como los que produzco dentro de la instalación. También hace referencia a esto de buenas prácticas, es cómo yo en el tambo hago la elaboración de eso, no solamente la elaboración de lo que serían los alimentos en el caso de los silajes y las condiciones de pastoreo y demás, sino también en el caso de tambos que son encerrados, cómo es la elaboración de las dietas totalmente mezcladas. Otro punto es el registro de las compras de alimentos, o sea, todos aquellos alimentos que yo estoy comprando afuera del tambo, de dónde vienen, poder asegurar una trazabilidad, poder asegurar un origen. El punto 6 habla del suministro de alimentos, o sea, una vez que yo hago las dietas y lo doy al animal, bueno, cómo es ese proceso, esa secuencia, cómo la puedo evaluar. Un punto, el punto número 7 hace mención a los productos que yo compro afuera, que generalmente son costosos y siempre estoy demandando en función de la cantidad de pasto que puedo llegar a tener, en el caso de los sistemas factoriles como estamos viendo ahora, es esa calidad, es decir, bueno, este alimento que yo estoy pagando por una calidad que creo que tiene que tener, bueno, si la está teniendo, no la está teniendo. El punto 8 habla sobre la elaboración de las raciones, o sea, en este sentido hace referencia a un protocolo de elaboración de raciones. El punto 9 hace referencia al agua, tomamos al agua en este sentido como un alimento más, o sea, como parte de la alimentación. El 10, el diseño que tengo de las instalaciones de la alimentación, no solamente para guardar el alimento, sino para el suministro. El 11, el mismo punto, pero para lo que es la bebida de consumo. Y el punto 12 hace referencia a todas las condiciones de limpieza de las instalaciones que están destinadas para la alimentación y cómo yo lo puedo ir registrando a eso. Que ese es un gran tema en los tambos, las condiciones de limpieza de los patios de comida y los lugares donde tengo almacenados los silajes. Estos 12 puntos se evaluaron en algunos tambos. Esta fue una de las primeras experiencias. Se evaluaron en 15 tambos. En total, todos esos tambos sumaban 8.260 vacas. Era un número importante. Las características de estos tambos es que eran todos en confinamiento, o sea, todos eran encerrados y con sistema de alimentación bajo TMR. Y estos sistemas en confinamiento la mayoría eran tipo drylots o corrales secos o también algunos fristols con camas de goma o de arena. Lo que se hizo en estos tambos fue relevar esos 121 puntos. Estos tambos de hecho se empezó en el 2016 a relevar y todavía se siguen haciendo año a año las mismas buenas prácticas. Siempre hay mejoras para hacer y cada buena práctica siempre se busca de adaptarla al lugar de origen donde está y las vamos mejorando. Pero en una primera instancia se hizo el primer diagnóstico de esos 121 puntos que en este caso va a mostrar 12 únicamente que son los de alimentación. Bien, en cuanto a la formulación de las dietas. acá esto un poco aquí apunta el protocolo es decir bueno esta formulación de las dietas lo importante es que esté hecha para cada una de las categorías. Una vez que tenemos definida en el tambo todas las categorías animales tratar de tener bien definido para eso con objetivos es decir bueno qué volumen estoy apuntando qué composición de leche estoy apuntando. en algunos casos en los tambos estaban estas dietas no estaban escritas o sea no había quizás una manera clara de que todo el mundo sabía lo que estaban adentro del tambo qué es lo que se daba sino que solamente sabía el mixero muchas veces pasa esto ¿no? decir bueno una persona dedicada a la alimentación por alguna cuestión no fue otro la toma hay una interferencia ahí entre lo que se debe hacer las cantidades que se deben que se deben suministrar en algunos casos también se encontraba que había que había dietas formuladas pero en ningún caso tenían por ejemplo composición de leche bueno ¿a qué apunto con esto? ¿qué leche quiero dar? ¿qué leche me está pidiendo la industria? ¿qué tengo que entregar? en muchos casos había esto es un tema que es para hablar mucho pero estoy tirando así como algunos comentarios que hacían a esto en algunos había inversiones de grasa proteína y eso parecía como lo normal digamos vacas muy productoras de leche en la cual nutricionalmente la cuestión quedaba ahí entonces un poco la formulación de dietas una buena práctica es que el nutricionista o la persona dedicada a la alimentación esto lo deje escrito esto se revise con frecuencia cada 15 días o una vez a la semana o cuando compro alimentos nuevos o cuando hago algún cambio de alimento o cuando detecto ya vamos a hablar un poco del tema de calidad de alimentos pero cuando detecto que tuvo una variación en los porcentajes de materia seca o porcentaje de almidón siempre es necesario en ese sentido volver a formular las dietas hoy en día en este sentido hay bueno hay varias opciones varias aplicaciones varios software que hay para formulación de dietas un poco acorde a cada sistema hay hay formulaciones hay software disponible que se pueden utilizar ¿qué es lo que se encontró en estos tambos? o sea estos tambos si bien eran tambos muy grandes pasó de que el 40% solamente tenía en un papel o en su computadora el encargado o el dueño lo que era la composición de la dieta es decir bueno esto es lo que yo le estoy dando de comer o lo que intento darle de comer a los animales el resto el resto no había eran cosas de palabra eran digamos comunicaciones que se hacían en función del día a día y eso dentro de lo que sería la evaluación de las buenas prácticas como habíamos dicho una cosa es hacer las cosas y demostrar las cosas bueno en este caso esa demostración no estaba pasamos al otro vamos a evaluar este que es la evaluación de la calidad de los alimentos que yo uso en este sentido este protocolo lo que hace mención es a que yo necesito conocer esa calidad de alimentos de todos los alimentos que yo utilizo en el tambo debo definir cuáles son los que más variación tienen cuáles son los que más pesos tienen en mi dieta cuáles son los que más costo a mí me representa por eso porque en definitiva ese costo es pagar por un nutriente que yo tengo que darle al animal y tengo que chequear y controlar de que ese nutriente esté presente y en la cantidad que esté presente por otro lado la frecuencia de esos análisis de alimentos de si bueno cada cuánto es conveniente analizar un silo cada cuánto es conveniente analizar la TMR aunque sea hacerle materia seca pero va a mostrar un poco después algunos resultados de esos es importante esto empezar a tener la práctica de hacer registros cuando yo puedo hacer una base de datos con la calidad de los alimentos son herramientas que ayudan a tomar mejores decisiones es decir bueno en qué época tengo mejor calidad en cuál no qué proveedor me está dando mejor calidad del expeller de soja que el otro esa práctica de empezar a tener registros y de empezar a analizar la información es la clave para empezar a darle a este a este sentido de una buena práctica para que ayuda a mejorar la eficiencia en este caso cuando hicimos esta evaluación el 47 o sea la mitad de los tambos lo cumplía en ese sentido algunos tenían algún análisis de silo de maíz y de alfalfa que son dentro de los conservados en el tambo los que más utilizan el 40% hacía algún análisis de la TMR el nutricionista cuando iba cada 15 días analizaba sacaba una muestra y la llevaba a analizar cuando se preguntaba también con respecto al picado cuando se hacía el análisis en general la respuesta era el momento de la confección muy poco lo implementaban en la apertura del silo casi nadie lo implementaba una vez que el silo estaba abierto esto muestra un poco el tema de decir bueno como algo que es tan importante y que me termina impactando tanto en el costo de producción y en la eficiencia del sistema y en la eficiencia del proceso de alimentación es clave poder controlarlo pasamos al otro y acá cito algunos ejemplos en este caso Gonzalo Busa lo que lo que lo que en Pensilvania en Estados Unidos en el estado de Pensilvania ellos hicieron una encuesta en la cual 41 tambos chequearon esto de si bueno cada cuánto se controla el alimento el 49% lo analizaba cuando hay algún cambio cuando la dieta varía por alguna cuestión ahí sometían el cambio y después de qué manera mensualmente lo hacían bueno el 34% de manera mensual el 25% cada dos meses el 12% de manera trimestral si acá hay algún productor o algún asesor que quiera hablar acerca de cuando ellos implementan algún análisis está invitado a que lo comparta lo mismo de la TMR en el año 98 que es otro investigador él decía que el 60% de los tambos analiza la TMR cuando hay la introducción de un silo nuevo principalmente o alguna partida de algún alimento comprado esto nos pareció importante nombrarlo de Anela Costa Magna que es de Inta Rafaela hizo una encuesta en 100 productores de ahí de la de la cuenca lechera central de Santa Fe la zona de Rafaela y alrededores y en este sentido ella preguntó algo que por ahí muchos conocemos pero en realidad que en la práctica hacemos poco que es si esos productores conocían lo que son las micotoxinas bueno casi el 80% no tenía idea de qué eran las micotoxinas y solamente de ese 80% un 11% utilizaba algún secuestrante vamos a hablar también un poco de esto ahí con con Fer que él tiene algunos datos de la importancia ya sea de la prevención de las micos como el control con el impacto que esto tiene y esto no solamente tiene impacto en lo que es la producción sino que también tiene impacto en el consumidor o sea la mayoría sabemos que la fratoxina M1 que es la que se la que se produce la que la vaca consume eso se se transforma y produce la la M1 y es lo que se puede secretar en leche y eso es un componente que está regulado en Argentina en el código alimentario ya que es considerado un componente cancerígeno entonces acá otro investigador Basílico él tomó 44 muestras de leches de tambor y el 16 superó ese límite permitido por el código alimentario entonces en este sentido es clave decir bueno no solamente me tengo que ocupar de buenas prácticas relacionadas al manejo de las micotoxinas la prevención en el tambo sino que además asegurar de que la leche que estoy suministrando al mercado cumpla con este criterio regulatorio bien avanzamos con la otra activate el micro offer ahí está ahí está ahí está compartido pantalla ahí está mostrando ahí está ahí está ahí está descanso un ratito Gonz bien vamos la idea la idea con Gonz es ver cada punto una parte teórica e irme echando con algunos datos y un poco más de práctica bien y la parte de analizar los alimentos sobre todo la variabilidad que tenemos los alimentos principalmente lo que es silos silos de maíz y de alfalfa que es lo que más varía dentro de los alimentos más utilizados en los sistemas lecheros primero les quería mostrar este es un dato de un lote donde medimos la materia seca durante la durante la cosecha generalmente los datos que van a ver a campo son de de grupo Marnes que es donde estamos trabajando fuertemente entonces lo que nosotros hacemos vamos controlando la materia seca durante la cosecha y registramos cada lote a donde va la materia seca y esta es la variación que tuvimos dentro de un lote arrancamos a picar y nos encontramos con un 37% de materia seca durante el transcurso pasamos de 45% bajamos a 39% y estamos midiendo los carros y llegamos a tener hasta un 49% de materia seca o sea que dentro del mismo lote tuvimos una variación de 12 puntos de materia seca y eso en la estructura de lo que es bolsa se nota mucho porque cada carro representa entre 2 metros y medio y 3 de bolsa bien y es un día o dos de alimentación así que un día vamos a estar alimentando con 37% de materia seca y al otro día nos podemos encontrar que ese mismo siglo tenía 45% y ahí es donde nos marca la variabilidad y las diferencias en consumo y en producción ya vamos a ver un caso un caso más adelante y esta es la variación de la materia seca dentro de una misma bolsa esta es una bolsa de maíz donde fuimos midiendo la materia seca y fíjense tenemos 44 o 45% de materia seca saltamos a 46 en un día y ya bajamos a 45 y fíjense como va variando la materia seca esto es dentro de una bolsa esto es otra bolsa de maíz fíjense acá un día tenemos 44 y bajamos a 37% se mantiene en 37 y después volvemos a subir y esto nos hace mucho ruido en la producción y lo que es alfalfa se nota mucho más porque la alfalfa es mucho más difícil tener una materia seca uniforme porque la hacemos un pre-oreo porque generalmente las andanas no se secan todo igual nos cuesta hacer tener una enfermedad en la materia seca entonces el impacto que tiene la materia seca dentro de una misma bolsa en tanto en alfalfa como en maíz es tremendo estos son 13 análisis de bolsa de calidad estos son los promedios los de bio y los mínimos y los máximos pero con esto bueno esto es un en silo de alfalfa lo mismo son 12 bolsas donde se analizó materia seca proteína FDA FDN y la digestibilidad nosotros tenemos analizada analizamos la mayoría de las bolsas tratamos que sean casi todas pero que les quería mostrar esto es un ejemplo que si nosotros tenemos una dieta presupuestada con 8 kilos de materia seca y nos vamos al promedio que nos dio esos 13 análisis es 36 como 36 de materia seca eso equivale a 22 kilos de materia verde entonces yo cuando le tengo que decir al mixero le paso la dieta en kilos de materia verde son 22 kilos por vaca tantas vacas bueno hay que cargar tantos kilos que es lo que yo le pongo en el programa y si yo no voy monitoreando la materia seca me puedo encontrar con estos ruidos fíjense si yo paso a 31 por ciento con más 56 de materia seca que sería el mínimo de que encontramos esos hilos yo cambio la bolsa y este cielo tiene 31,5 de materia seca y sigo dando los 22 kilos de materia verde debe de dar 8 kilos de materia seca voy a estar dando 6,9 o sea 1.1 kilo de menos de materia seca y eso voy a encontrar ruido en el comedero y si no hago una buena lectura de comedero y corrijo eso va a representar una baja en producción y si pasa lo contrario y abre una bolsa y tiene casi el 42 o 41,9 por ciento de materia seca debe de darle 8 kilos de materia seca le voy a estar dando 9,22 ¿qué significa esto? que le voy a estar dando 1,2 kilos más de materia seca y esto generalmente pasa cuando viene el mixer y dice no, quedó mucho le voy a tener que bajar comida porque no están comiendo y en realidad lo mejor no es que no están comiendo sino que nosotros le demos mucho más kilos de lo que estamos presupuestando ¿no? y lo mismo con el almidón fíjense si nosotros presupuestamos con 8 kilos de materia seca 32,4 de almidón que fue el promedio quiere decir que le estamos dando 2,5 kilos de almidón si nosotros abrimos la bolsa y debe de tener 32,4 tiene 27,6 de almidón significa que le voy a estar dando 2,2 kilos de almidón por vaca o sea 300 gramos menos de almidón y esto después nosotros nos preguntamos ¿por qué no tenemos la respuesta productiva que tendríamos que tener si le estamos de lo que nosotros presupuestamos ¿no? y en caso contrario si pasamos a un silo con 35,8 le voy a estar dando 2,85 kilos de almidón o sea 350 gramos más de almidón y estos 350 gramos equivalen a medio kilo de grano de maíz o sea que yo le voy a estar dando mucho más almidón se me va a desbalancear la dieta y no solamente que esto me va a permitir no solamente que voy a estar perdiendo productividad ¿bien? porque yo a lo mejor le puedo bajar medio kilo de grano por este excedente que le estoy dando si yo hubiese analizado que si no analizo a lo mejor esto me puede estar dando y mantengo la misma dieta puedo tener problemas de acidosis por mucha energía en la dieta por eso es importante controlar y analizar todas las dietas para ser más eficiente en el uso del alimento y principalmente lo más fácil y barato por así de medir es la materia seca que en el campo la podemos hacer periódicamente si es posible todos los días pero a lo mejor lo podemos hacer dos veces a la semana o día por medio solamente con un con un horno eléctrico alguna freidora o un microondas tomamos muestras de los alimentos que más varían sobre todo lo que es silo principalmente silo de maíz y silo de alfalfa y si es posible hacer cada dos o tres días o dos veces a la semana la TMR para presupuestar bien y asegurarnos que la vaca siempre esté comiendo la misma cantidad de materia seca sobre todo si un poco Fer de los datos que vos mostraste antes claramente tenemos una variación que por ahí a veces no nos damos cuenta digamos de esa situación y por ahí como para cerrar ese punto quizás a veces uno se pregunta y dice bueno en un sistema por ejemplo mixto cada cuánto debería hacer el análisis o en un sistema confinado en la cual solamente estoy dando una TMR ¿qué sería idealmente? sí lo ideal nosotros tenemos en Argentina el 100% de las hectáreas el 80% de las hectáreas que van destinadas a silaje es silo bolsa o sea que la mayoría utilizamos silo bolsa y ahí tenemos una buena medida para que nosotros cada vez que abrimos antes de abrir un silo bolsa tener el análisis ¿no? de calidad eso sería bueno para poder formular la dieta con el silo que estamos consumiendo y después la materia seca si puede ser diario mejor como ahí lo mostraba hay mucha variación entre el lote entre los maíces que vamos picando y en una bolsa se nota mucho más la diferencia en materia seca pero bueno a lo mejor tres veces por semana también sería útil y lo que es importante que venimos hablando Gonzalo es que el dato que nosotros recolectemos tanto sea del análisis como de la materia seca o de todo lo que vamos a hablar es útil si lo usamos ¿se entiende? o sea si el análisis termina siendo barato termina siendo barato si utilizamos ese dato para tener una buena una buena presupuestación perfecto bien pasamos a otro punto que es el el tema de almacenamiento de los alimentos que está considerado como otra buena práctica digamos a seguir en este sentido las recomendaciones es que el lugar donde yo guarde el alimento ya sea todo lo que es granos que compro afuera en cuanto a grano de maíz semillas de algodón etcétera todo eso tiene que estar en lugares generalmente que sean seguros seguros ya sea para 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 donde está el alimento que no que no esté a la intemperie en condiciones que pueden deteriorar esa calidad por otro lado que también esté limpio seco esté protegido lo ideal acá es tener un sistema como vemos por ahí en algunos tambos en las cuales hay celdas con boxes en donde se van poniendo ahí pero también hay otras alternativas más económicas que tienen la misma función de proteger el alimento por supuesto que en ese lugar no tenemos que tener agroquímicos guardados ni todo lo que es productos químicos que puedan tener en contacto y hacer un buen control de roedores siempre que hay alimento y granos es el llamador para que aparezcan los roedores en este caso cuando hicimos la evaluación de este punto en los tambos el 80% generalmente tenía buenas condiciones de almacenamiento había un bajo riesgo para el deterioro de eso pero bueno si lo que se veía era un poco esto de decir bueno no estamos acostumbrados a cuando compramos grandes cantidades de rollos o de megafardos etcétera de disponer de un lugar para poder taparlos y poder cuidarlos con respecto al impacto ambiental y en ese sentido también hay no es necesario tener un galpón techado para guardarlos por el costo que implica pero si hay herramientas disponibles y hay materiales de bajo costo que se pueden reutilizar para el mismo y también esto hace referencia a lo que decía Fer está enganchado con eso todo lo que tiene que ver el almacenamiento está ligado directamente a lo que es la conservación de esa calidad y en ese sentido la pérdida porque el alimento que me traen hasta el tambo o que produje mejorar la calidad yo no la puedo lo que toca hacer es mantener o tratar de evitar el deterioro de la misma pasamos a la otra acá creo que vienen algunas fotos lo que nosotros estamos haciendo es conservando el alimento para cuando llegue a la boca el animal sea el alimento de calidad o sea de la mejor calidad posible que nosotros cosechamos o que nosotros compramos entonces tenemos que cuidar esa calidad que hicimos todo el esfuerzo invertimos sobre todo esfuerzo y plata bueno esto es un poco a veces lo que vemos que no está tan bueno si los aéreos con frentes mal manejados con mucho desperdicio en cantidad pero también en calidad con frentes muy grandes donde no se saca la cantidad recomendada para que ese material no se deteriore mal tapado o a veces sin tapar los silos bolsa a veces vemos silos bolsa rotos como en este caso los patios de comida bueno ahora no porque está en seca pero si no muy enmalezado acá esto genera que haya muchos roedores que nos ropan las bolsas yo siempre digo que las bolsas se pueden romper en este caso me parece que no fueron roedores si no fueron algunos animales un poquito más grandes las bolsas se pueden romper porque son plásticos pero siempre es importante hacer controles periódicos e ir a taparlos o sea nosotros tenemos que tener en cuenta que cada molécula de oxígeno que entra acá voy a estar generando esto o sea hongos y proceso de deterioro mal tapado o sin tapar y mucho desperdicio y estos desperdicios después quedan y no los limpiamos y también hay muchos roedores todo tipo de animales y bueno y en este caso también vemos lo que es semilla de algodón sin tapar interpere generan hongo a veces mezclado con otros alimentos más húmedos y se generan hongo y deterioro de material y micotoxinas también que es lo que vemos que está muy bien este patio de comida bien enmalezado bien prolijito como decía Gonza a veces si no se tienen estas instalaciones estas celdas se puede por ejemplo este es un una semilla de algodón bien tapado si es posible poner un nylon en abajo para que no tenga la humedad del suelo al igual que los enos tanto sea rollo o como megas estos están muy bien tapados si se pudiera a lo mejor poner algunas tarimas y que no estén en contacto con el suelo para que la humedad del suelo no deteriore estos megas acá que están en contacto con el suelo las las extracciones prolijas no solamente benefician en que disminuir pérdidas en cantidad pero también en calidad bueno celdas sabemos que es complicado pero bueno si es posible tener cemento es mucho mejor y bueno esta alguna otra foto de silo con mucho desperdicio acá esta foto hay dos cosas acá hay una parece que es una semilla de algodón que vemos que está bien tapada pero tenemos estos genos estos fardos acá sin tapar a la intemperia tenemos cosas buenas y cosas malas bueno acá una celda acá la idea con Gonza es mostrar que si bien es bueno tener infraestructura a veces si no la tenemos con cosas simples podemos tener un buen almacenamiento exactamente en esa foto en la última a la izquierda esta foto si bien era una celda y estaba bien ordenado pero bueno cuando acá venía con la pala a cargar esto este material digamos con muy baja con muy bajo peso o sea justo justo acá coincidía de que había una corriente de aire y eso cada vez que se cargaba se volaba a la mitad entonces bueno son todos detalles y cosas que en el día a día hay que prestar atención y tratar de ir mejorando con un poco con la gestión de esto bien vamos a otro punto voy a ir un poquito más rápido porque si no no sé si no vamos a ocurrir otro punto es considerado por la guía esta es hacer buenas prácticas en la elaboración del alimento en este sentido es importante tener un protocolo o sea bueno como la gente entiende cuáles son las actividades que hay que hacer qué alimento se carga primero qué cantidad cuánto tiempo tengo que mezclarlo cuestiones que parecen normales o que parecen básicas pero que cuando uno va al campo y pregunta en general ve que hay inconsistencia en esa información si yo creo perdón que te interrumpa que está bueno acá nosotros como técnico más allá de todo el aporte técnico justamente yo creo que nuestro gran desafío es convencer a la gente que está trabajando en el campo porque son ellos los que van a llevar el proceso de una buena elaboración de la TMR entonces me parece que trabajar en conjunto y tal vez explicar por qué lo que mejor nosotros decimos no hay que romper las bolsas y por qué no hay que romper las bolsas o por qué no hay que dejar la semilla de Godón al Interperie o el Speller yo creo que ese es un lindo desafío que tenemos exacto acá otro comentario es el tema del servicio de picado los contratistas que es todo un tema sobre todo en tantos que son chicos y que dependen un poco de la digamos de la disponibilidad de la cooperativa o del grupo etcétera bueno esto es importante comentario y de visión mía por haber trabajado con ellos y por estar un poco en rubro y viéndolo como técnico también hoy ya tenemos muchas máquinas entonces tenemos mucha oferta de servicio siempre elegir la que nosotros nos siento más cómodos y después trabajar en sociedad ¿no? comunicar permanentemente nosotros cuando sembramos el maíz sabemos aproximadamente cuántos días va a estar para picar entonces siempre están en comunicación cuando vamos a hacer algún monitoreo también están en comunicación y no avisarle de un día para el otro y para cuando yo quiero picarlo o sea yo a veces discuto con los contratistas porque te dicen que para mí es un yaquio viejo el maíz está cuando llega a la máquina y yo creo que no que el maíz está cuando nosotros queremos que esté cuando el dueño del campo dice está para picar si trabajamos como socio y en sociedad eso se puede lograr tranquilamente si incluso también se puede establecer un sistema en el cual todos ganan hacer bien el trabajo y pagar ese servicio según la calidad que hubo del forraje obtenido también es un criterio que que se podría implementar en esto ¿no? Sí totalmente puedo estar charlando toda la noche esto lo voy a hacer corto pero justamente eso si yo quiero un buen servicio tal vez a lo mejor tengo que pagar un poquito más pero obviamente controlar que ese buen servicio se dé y si no se da tener una penalidad para que no se dé y después otra de las claves ya que estamos es controlar al contratista no dejarlo que haga lo que él quiere y que le parezca porque en realidad ellos lo que están dando es un servicio y nosotros le tendríamos que decir cómo hacerlo y controlar que eso se haga exactamente bueno en este caso para redondear este punto buena práctica de alimentación de la elaboración de alimentos en este caso casi el 70% de los tambos demostraba poder hacer las cosas dentro del todo correctamente pasamos a la otra ahí Franco está haciendo una pregunta que aprovecho y la leo que la vamos a tocar él habla sobre los suplementos proteicos si hay variabilidad entre los expeller de soja hay una diapo que habla de eso el otro punto que recomienda la guía es el registro de las compras de alimentos con esto a veces lo interesante es poder dar fe de dónde viene el alimento de la procedencia de quién lo hizo de qué planta de alimento o sea el alimento también es un vehículo de transmisión de patógenos y de enfermedades que muchas veces es importante desde el punto de vista de la inocuidad alimentaria tenerlo en cuenta acá para recordar todas las plantas de alimentos con destino consumo animal tienen que estar encriptas en Senasa acá hay una resolución que la pueden buscar acerca de cuáles son los requisitos que tiene que tener sí igual ahí como comentario nosotros tendríamos como técnico que utilizar cualquier producto que utilicemos para cualquier fase productiva tendría que estar registrado en Senasa no tendríamos que utilizar ningún producto sea cual sea que no esté registrado en Senasa exactamente había provecho para también para hacer una pregunta que hizo Fidel sobre la importancia de asegurar el craqueo digamos en lo que es la elaboración sí totalmente por eso hay que controlar a los contratistas no hay que dejarlo no sé si hay alguna acá me va no hay que dejar que hagan lo que quieran hay que control como todos como a nosotros como profesionales también nos exigen y nos controlan en nuestro trabajo esto es lo mismo pero tenemos que estar en el momento del picado porque el momento donde nos aseguramos la comida para todo el año es clave exactamente bien entonces también el sistema de esta buena práctica de tener los registros de compra también permite hacer un buen control del stock de decir bueno cuándo ingresó qué trajo qué cantidad para cuánto lo voy a usar cuándo debería pedir otro no esperar a que se me termine tres días antes y cuando no hay empiezo como loco a buscar cualquier cosa que anda dando vuelta eso pasa y también eso ayuda a establecer relaciones duraderas con los proveedores digamos entonces es un punto ese de decir bueno cuando trabajamos seriamente con alguien porque lo controlamos sabemos qué calidad nos trae y sabemos que quizás no es el más barato de que hay en el mercado pero sabemos que nos cumple y que nos entrega una calidad adecuada si acá como comentario nosotros tenemos que convencernos que somos productores de alimento y que nosotros lo que estamos comprando es materia prima y cuando nosotros entregamos la leche nos analizan todos los días la leche y si nos entregamos un producto de calidad mínima que nos ponen de estándar tenemos penalidad entonces nosotros tendríamos que hacer lo mismo con nuestros proveedores acá un comentario que hace Guillermo lo leo en medio largo dice si se mandan una macana a los contratistas luego recae sobre el técnico mirá lo que pasó en Pergamino en Provincia de Buenos Aires hace unos días no sé qué pasó pero sí es así por eso hay que controlar yo prefiero vamos no sé qué habrá pasado pero en algo más simple yo prefiero que se pique cuando yo digo que ya está el maíz y de última si si la calidad no fue buena del silo la responsabilidad caiga sobre mí y no caiga sobre un tercero yo creo y el contrastista si lo si lo lo convencemos de esto también va a estar más seguro pero bueno es como todo tenemos que controlar y tenemos que estar en el momento del negocio exacto bien pasamos al otro al 6 bueno este punto de buena práctica está enfocado en lo que ya es no solamente la formulación la compra de alimentos sino el suministro y en ese sentido lo que intenta abordar este punto es bueno tener bien claro cuál es el protocolo de alimentación ¿no? decir bueno cuál es la estrategia de alimentación en nuestro tambo o sea cómo le voy a dar de comer en qué momento los horarios con qué calidad le voy a hacer cada pronto una pregunta que pensé que le iban a poner ahí vamos Wilmer ¿querés comentar algo? si no lo lo sé ahí está ahí está bien silencio si él hizo una pregunta acá ahora después de esta la leo sale bien pero bueno entonces el tema del suministro de alimento considerado como una buena práctica tiende a eso ¿no? o sea tener bien definidas las actividades que tienen que ver con el suministro dar evidencias un poco de lo que son la cantidad que suministro hay muchos mixers que tienen balanza otros que no tienen bueno es importante ir chequeando eso de las cantidades con respecto a lo que se come lo que queda el sobrante cuantificarlo poder determinar día a día como estábamos hablando recién con Fernando armarse un criterio para decir bueno cuánto más voy a agregar mañana el destino de ese sobrante o sea todo eso que se sobró y que lo pude recolectar a donde lo voy a llevar hacer una evaluación de pérdidas esto de que mostraba Fer las fotos de los silos con todo el silo tirado bueno eso un día sería interesante decir che a ver me voy a poner a juntar esto y lo voy a pesar sin duda que va a ser un montón y ya es un criterio de decir bueno me gustaría bajarlo y trabajar con la gente para que dentro de un mes cuando vuelva a ir si es el mismo silo a ver cuánto sigue quedando o lo que tiramos afuera de los comederos también eso yo me acuerdo un productor hace un par de años que el mixer estaba andando mal en un problema mixer tiraba mucho afuera de los comederos y si y se los pesamos y cuando le dijimos que le habíamos pesado cuánto era por método lineal no me digas nada dice no quiso ni saber cuánto tiraba afuera si si seguramente es un montón es un montón de mucha plata bien en este caso como para redondear en estos tambos que habíamos hecho esta evaluación la mitad más o menos podía demostrar de alguna manera de que ese suministro de alimentos se estaba haciendo correctamente lo que en este punto es necesario trabajar es decir bueno cómo frente a alguien que viene y hace una auditoría que no necesariamente tiene que ser una auditoría de esta sino que por ahí a veces uno va a hacer una interconsulta con algún nutricionista y viene alguien que en realidad no va nunca al tambo bueno frente a esas cosas también es importante poder demostrar esto poder explicar cómo es en este sentido ese suministro de alimentos en parte de los tambos el 30% usaban la caja de Penn State para evaluar la separación el tamaño y separación de partículas como una herramienta para evaluarlo pasamos a la otra y relacionado a esto ahí cito algo de Alejandro Castillo que en realidad es lo que en una publicación dice que lo que hay que ver diariamente en el tambo para evaluar la distribución de la alimentación o sea cómo es ese proceso es primero la uniformidad de la mezcla o sea todos los días una vez que el mixer puso la comida en el comedero y de aparte sacar y evaluar que haya espacio para todas las vacas o sea que todas las vacas tengan la posibilidad de ir a comer y de estar comiendo al mismo tiempo y también controlar esto o sea cuánto tiempo los comeros están vacíos y obviamente esto va a depender un poco de qué rodeo estamos hablando pero por ejemplo en un caso de un rodeo de preparto sabemos que es clave que esté consumiendo que esa cantidad de tiempo en la cual el comerio esté vacío que no sea más de una hora bueno esas son cosas prácticas y orientativas que hacen a una buena práctica en el suministro también habla Castillo ahí hace mención de la selección decir bueno y lo que decía Fer un poco hoy o sea cuando no estamos haciendo un control de la uniformidad de la mezcla produce se produce esto de la selección y también en una publicación de él él dice que dar el alimento de una a tres veces al día y acercarlo de ocho a diez veces al día en el caso de una calle alimentación eso es un estímulo para el consumo y es altamente favorable Básicamente eso por qué porque bueno obviamente la vaca responde a ese estímulo cuando está viendo la comida o sabe que se le va a dar de comer o que se le está arrimando en ese sentido ahí Fernando Díaz que es de Estados Unidos también él hizo un trabajo con 50 tambos en Minnesota hizo un muestreo de la TMR recién colocada y después lo iba haciendo cada dos horas de colocado y después hacía el zarandeo con la caja de Penn State y bueno obviamente había un hay selección ¿no? o sea el animal come lo que le gusta y en ese sentido a medida que nosotros lo vamos haciendo el porcentaje que queda arriba de la primera bandeja que es el más largo se va incrementando sí acá a modo comentario también Gonzalo es que cuando nosotros si damos de comer una vez al día y damos toda la cantidad de alimento una sola vez al día ese alimento tiene que pasar 24 horas en el en el comero y tenemos proceso de deterioro ¿bien? entonces mientras más veces le demos de comer por día siempre el animal va a tener comida fresca para para consumir exactamente acá justo hablando de comederos Eva nos pregunta cuál es la recomendación del frente de comederos ¿no? este ahí en el justamente en el en el protocolo este en el manual hay indicaciones pero tiene que ser lo más posible porque en realidad en esto se da a veces que nosotros calculamos los frentes de comida según largo de los comederos pero después tenemos que ver el acceso a eso cuando tenemos comederos que están digamos en lugares inaccesibles porque hay un charco porque hay barro porque está roto o por lo que fuera es como que si indirectamente estamos sacando frente de comida entonces asignar 70 centímetros 80 por animal si se puede habría que hacerlo si si generalmente lo mismo disculpa lo mismo el tema de la dominancia hay vacas que se ponen de costado y sacan frente de 3 4 vacas que pueden comer eso hay que contemplarlo y para eso hay que ir y ver qué cantidad de vacas están comiendo al mismo tiempo cuál se quedó afuera sobre todo cuando mezclamos por ahí vaquillonas también si y cuando tenés dominancia de esas vacas dominantes te terminan comiendo todo el grano por más bien que lo mezcles siempre tenés selección te comien todo el grano esa vaca tiene se genera acidosis y las otras te bajan de producción porque lo único que comen es fibra entonces es importante el frente de comedero y como decís vos González mientras más podamos mejor exactamente la teoría va entre 60 y 70 centímetros por vaca 60 centímetros es el mínimo para calcular cuántos animales se pueden entrar y también asignar el tamaño del piquete digamos para la cantidad de metros cuadrados en caso de que lo tengamos en un corral fijo otro comentario que hizo acá Fidel fue que estamos viviendo en tiempos de energías amigables considerar seriamente los biodigestores sí por ahí quizás no fue la guía de buenas prácticas enfoca también en ambiente y ese tema se trabajó mucho en las se abordó mucho en las charlas anteriores pero pero sí es parte de de todo lo que son las buenas prácticas bien bien bueno la frecuencia de carga de un mixer para obtener una buena mezcla tendríamos que o sea se tiene que ir de los ingredientes con menor densidad a los de más densidad una forma muy práctica de saber qué alimento es más denso que otro es tener un balde con un determinado volumen y llenarlo de por ejemplo heno y pesarlo y después agarrar un silo de maíz llenarla la misma cantidad de volumen y pesarlo y el que pesa más es que es un alimento más denso que el otro es una forma práctica y rápida si tenemos alguna duda entonces lo que primero tendríamos que estar cargando en el mixer son los henos generalmente con mayor de 60% de materia seca después los silajes que están un poquito más secos por arriba del 40% de materia seca después lo que es semilla de algodón cáscaras y su producto con mucha fibra después los silajes un poquito más húmedos por abajo del 40% 35% de materia seca después lo que es granos húmedos y su producto como la burlanda su producto húmedos los granos secos y su producto semejantes después lo que es todos los núcleos minerales y vitamínicos y algún aditivo como puede ser algún secuestrante de microtóxina y después los ingredientes líquidos si se usa suero o melaza o cuando tenemos que corregir la dieta con agua esa sería la frecuencia de carga correcta para lograr un buen mezclado en el mixer lo que tenemos que tener en cuenta que no hay que llenar el mixer a su máxima capacidad sino que si son mixers verticales a un 90% que es donde trabajan donde mejor trabajan son mixers horizontales a un 55% y son mixers con molinetes a un 65% si los llenamos más de esa capacidad que tiene el mixer no vamos a lograr un buen mezclado el tiempo de mezcla hay que monitorearlo depende mucho de los ingredientes y del mixer generalmente van entre 6 y 7 minutos como máximo pero acá tenemos que encontrar el punto justo a la mezcla depende de la rutina de cómo es el cargado de los ingredientes la distancia bien porque si nos excedemos vamos a tener o sea si hacemos bajo poco tiempo de mezclado no vamos a tener una mezcla homogénea y si nos pasamos vamos a tener separación de los componentes vamos a sobre procesar la fibra que nosotros pusimos en el mixer generando acidosis después en los animales no vamos a tener una buena selección o sea todo lo más pesado por así decirlo que cargamos al último si hacemos un mezclado mucho tiempo de mezclado se va a ir para abajo y va a ser lo primero que va a salir en el mixer y es donde van a ir todos los animales y el último va a tener fibra entonces los animales van a tener mucho para para seleccionar entonces como hacemos ese monitoreo de mezclado lo que podemos hacer es a lo largo del comedero tomar los tres puntos y tomar tres muestras y lo ponemos en las bandejas de Pentate y estas son cuatro bandejas donde la bandeja de arriba tiene unos orificios de 19 milímetros luego hay una en el una en medio que tiene 8 milímetros cada orificio y la tercera bandeja tiene 1,18 milímetros y la del fondo es ciega bien bueno este es el protocolo para para hacer esta técnica y lo que se recomienda en una TMR después de hacer el protocolo es que entre un 2 y un 8% de lo que pusimos o sea pesamos la cantidad de alimento que vamos de la TMR que vamos a poner entre un 2 y el 8% debería quedar en la bandeja superior después en las 2 bandejas siguientes entre un 30 y un 50% y en la bandeja de abajo un 20% bien yo mi recomendación esto es lo teórico y lo recomendable pero siempre cada nutricionista tiene su su receta y entonces siempre es bueno trabajar que el nutricionista diga bueno tenemos que el trabaje en el mezclado y lograr el punto óptimo de mezclado que el quiera y sobre todo en el proceso de la fibra si si y aparte de otro comentario que también eso es una herramienta más en ese sentido también hay que ir chequeando bueno no sólidos en leche ir chequeando también lectura de bostas digamos hay otras herramientas que ayudan también a hacer una mejor gestión en ese sentido si hoy están los collares de detección de celos y monitoreo de rúmia que también están que hay una tecnología que también están pero bueno la lectura de comedero se debería hacer todos los días para corregir que esa lectura quede registrada en un historial para después nosotros poder evaluar ese historial si existe la posibilidad sería bueno que con la mayor frecuencia posible poder pesar ese remanente para ver justamente lo que queda o sea el consumo real o sea hacer una diferencia de lo que yo estoy dando y con lo que queda nunca se debe dejar que el alimento fresco levante temperatura con olor extraño esto enseguida la vaca lo va a seleccionar los comederos deben estar limpios sin presencia de hongo gusano ni alimento descompuesto y por más que quede un rinconcito sucio cuando yo tiro el alimento fresco se van a generar procesos de deterioro ese alimento se va a calentar y la vaca me lo va a seleccionar no va a comer en esa parte y voy a estar disminuyendo el consumo cómo cómo hacer cómo actuar frente a la lectura de comedero bueno esto es un poco cómo deberíamos nosotros que eso sería bueno trabajar con la gente con el encargado que va a ser la lectura de comedero cómo apuntar o sea enseñarle cómo hacer y tener algún registro o con números o acá con más cero más entonces cuál es la idea que si nosotros tenemos que que aumentar porque vemos que está quedando menos de un 10% de la cantidad que yo estoy dando inmediatamente al día que que falte nosotros aumentamos la cantidad de comida podemos aumentar entre un 3 y un 5% la cantidad de comida que nosotros estamos estamos suministrando aquí es importante aclarar que ese 3% ese 3% o 5% tiene que ser en todos los alimentos que componen la dieta igual no solamente aumentar el silo porque ahí ya estamos desbalanceando la dieta y si me queda mucho y si me queda mucho mucho remanente veo que me están bajando el consumo mis animales no reaccionar inmediatamente bien si no esperar más vale limpiar dar de vuelta de comer y esperar 3-4 días que siga ese comportamiento para corregir entre un 1 y un 2% siempre es importante que el animal no se quede con hambre o sea que siempre tenga para para elegir para consumir entonces cuando nosotros tenemos que agregar reaccionamos rápidamente cuando tenemos que recortar la cantidad más vale esperamos 3-4 días para ver si ese comportamiento sigue estable y ahí hacemos la corrección exacto ahí importante también es decir bueno si queremos hilar un poquito más fino en eso y podemos cuantificar la cantidad de alimento con los litros de leche podemos ir viendo la eficiencia de la conversión en la cual esa eficiencia de conversión está muy afectada climáticamente entonces es lo que si va a hacer que a veces quizás si sobró mucha comida para no sacar y ese día hubo 35 grados con suerte bueno probablemente al otro día que refresque o que llueva o que se aportiva un poco la temperatura quizás el consumo se restablezca exacto perfecto bueno el otro punto hablaba sobre la calidad también pero en realidad esta hace referencia a no lo que producimos dentro del tambo sino lo que compramos afuera todos los tambos en la Argentina en el país estamos comprando alimentos balanceados y su producto de otras industrias para alimentación de nuestras vacas entonces es importante chequear esa calidad en este sentido cuando hicimos esto el 27% de los tambos tenía más o menos idea de que es lo que estaba comprando en cuanto a la calidad y al componente y esto ¿por qué es importante? si vamos a la otra vamos a ver que por un lado la concentración de nutrientes que es lo que a nosotros nos interesa poder suministrar siempre es muy variable siempre va a ser muy variable por otro lado también esos niveles de variación de nutrientes claramente van a estar afectando la producción y acá nos pareció importante mostrar esto en el año 2016 esta persona hizo un análisis de harina de soja de distintas plantas del país las más conocidas y lo sometió a análisis entonces acá él puso cuando de cada parámetro cuál fue el resultado promedio y cuál fue el rango entre variación y esto es claro porque a veces por los niveles de producción que estamos teniendo en algunos tambos en la cual esto es un insumo que se requiere muchísimo y la cual es muy costoso por la calidad que tiene es necesario saber si estamos pagando realmente esa calidad entonces fíjense ustedes acá como hablamos por ejemplo de proteína si bien el promedio fue entre 51.7 pero estuvo entre 48 y 55 hay una variación muy grande en eso que cuando yo formulo la dieta y pensando que lo estoy haciendo correctamente con un certificado de análisis que me dio o creyendo que es un promedio que se usa en todo el país bueno claramente hay resultados perdón Gonzalo perdón te corté no pero acá generalmente y van a ver un ejemplo nos centramos en todo lo que es su producto pero yo creo que eneno cuando compramos megafardo o cuando compramos rollo pagamos por kilo y no es lo mismo un rollo con un 15% de proteína o un mega con un 15% de proteína que un mega con 22% de proteína eso es INTA está trabajando fuerte en lo que es conjuntamente con con productores en lo que es la comercialización de y yo creo que acá en este en este punto entra entra muy bien es un punto donde no estamos no estamos acostumbrados a pedirle proveedor el análisis y pagar por calidad exactamente o sea en definitiva este punto lo que demuestra es la importancia de hacer el análisis hay que ser criterioso de decir bueno es necesario muestrear cada vez que viene y mandar a analizar y quizás no pero a medida que yo voy teniendo los resultados y voy juntando y voy haciendo una base de datos ahí voy viendo si más o menos el proveedor me está dando la misma calidad o tiene mucha variación eso me sirve también no solamente para reclamarlo sino también para hacer para negociar el precio si porque tampoco hay una mala fe o sea no tengo que pensar que hay una mala fe del proveedor porque las materias primas que el proveedor tiene no son siempre estándar iguales para poder sacar un producto estándar en caso de lo que harina o wespéder de soja lo mismo y en caso de leno de alfalfa cada corte tiene su característica tiene su clima o sea no es lo mismo entonces o sea no porque el proveedor va a actuar de mala fe sino que nosotros tenemos que saber qué estamos comprando pagar por la calidad que estamos comprando y después aprovecharlo en nuestro nuestro establecimiento exactamente vamos a la otra bien bueno bueno este es un caso agarré cuatro análisis de de espéder de soja donde se analiza materia seca proteína grasa y la digestibilidad y a estos valores los pasé en kilos como si cuando nosotros compramos una tonelada de espéder de soja los pasé en kilos bien entonces la muestra la muestra uno acá me quedó la muestra uno cuando yo compro una tonelada o sea mil kilos de espéder de soja voy a estar comprando en realidad 960 kilos de materia seca en la muestra dos 912 en la muestra tres 900 y en la muestra cuatro 956 pero fíjense en los kilos de proteína en la muestra uno voy a estar comprando 436 kilos de proteína en la muestra 414 en grasa pasa lo mismo fíjense en la muestra tres estoy comprando 118 kilos de grasa en ese espéder y fíjense en kilos de nutrientes digestibles en la primera en la primera muestra voy a estar comprando 760 kilos de nutrientes digestibles y en la muestra 4 estoy con la muestra 2 723 en la muestra 3 716 y qué significa esto que a lo mejor nosotros para esta para estos cuatro tipos de de espeller estamos pagando el mismo precio y no son lo mismo bien entonces esto queremos resaltar un poco la importancia de analizar y es como decías siempre tenemos que tener en cuenta el sentido común no vamos a analizar todas las partidas o le vamos a pedir al proveedor bueno mandame los análisis voy y cada no sé cada tanto cada tres meses analizo yo y esa es la forma de trabajar también pensar el proveedor como también como un socio sí y acá también vale aclarar esto decir bueno muchas veces tenemos el análisis mandamos a hacer sacamos muestra de ciro la mandamos a analizar y después lo hacemos con el resultado entonces ahí en ese sentido es importante bueno poner un poco de de voluntad en tratar de de ya sea con el técnico con el laboratorio mismo decir bueno orientar a a qué está digamos que esos resultados que nos dieron digamos que implica no sea saber interpretar esos datos sí sí pasa lo mismo con un análisis laboratorio con la lectura de comedero o si o sea si yo no hago algo con el dato que que estoy recolectando estoy gastando o plata o tiempo o esfuerzo y queda ahí en la nada si queda en la nada es mejor no hacerlo entonces si yo tengo el dato lo tengo que utilizar para eso tengo lo técnico bien el otro punto contar y respetar la elaboración de las raciones más o menos está relacionado con lo mismo la diferencia acá es que sí o sí tenemos que trabajar para en el concepto de buenas prácticas en cómo es ese proceso de la elaboración de la TMR entonces ahí tener un protocolo de alimentación detallado esto es decir bueno quién hace qué cosa cómo cuándo lo hace qué alimento va a usar qué cantidades cómo se va a controlar ese proceso etcétera y es un poco lo que dijo lo que dijo Fer anteriormente tener en cuenta la secuencia de carga en función de las densidades de los alimentos el tiempo de esa preparación el agregado el sustrato líquido decir bueno a verdad da igual 300 litros de agua que 500 litros de agua bueno eso tratar también de poder mejorarlo para para no pasarme el porcentaje de materia seca es importante tener en cuenta el traslado en eso de bueno a dónde tengo el patio de comida a dónde a dónde a dónde llevo cuánto tiempo operativo pierdo cuál es el gasto en combustible cómo lo puedo exactamente el camino cómo lo puedo optimizar bueno son todas cosas que hacen al tema en este sentido ese protocolo en el 40% de los tambos estaba bien detallado o sea claramente el mixero o el padero tenían una hoja o tenían alguna indicación clara de cómo se tenía que hacer en el resto no como para encontrar esto son lo tomé prestado de un tambo que lo hizo en la cual esta persona Juan Bae que es un nutricionista él hablaba de que todo protocolo de alimentación tiene que estar dirigido a asegurar esto que todos los bocados que consume el animal a lo largo del día sean iguales sean prácticamente iguales entonces esa misma indicación que él da nos comentaba un poco esto o sea el hecho de cómo aseguramos este protocolo que esté funcionando bien bueno controlar los equipos antes de ponerlo en marcha en lo posible cuando compramos un mixer lo adquirimos que tenga balanza respetar esa capacidad de carga que decía que decía Fernando este chequear el número de animales eso es clave ¿no? cuando hago movimiento de animales chequear ese número todos los días o cuando cuando hay algún movimiento de animales que lo hago dentro del tambo chequear ese número esa cantidad de animales la lectura la lectura de comedero que también decía decía Fer ahí un poco cuáles los criterios en eso sería interesante que aquellos técnicos o productores que quieran trabajar en eso de decir bueno voy a tratar de cuantificarlo a eso bueno un día pesar lo que queda y a eso ponerle un porcentaje y tener su propio su propio indicador de lectura de comedero o sea esto que decía Fernando 3% 5% 10% bueno ¿cuánto es? de un comedero de 2 por 1 ¿qué cantidad de comida tiene que tener? ¿qué altura? bueno eso se puede hacer en el tambo y es fácil digamos no requiere no requiere inversión ver el tema de los horarios de alimentación relacionado un poco a los horarios de ordeño o sea un poco siguiendo esto de que la vaca cuando va al tambo y sale tiene que tener la comida comida fresca comida nueva comida en cantidad que la vaca quede parada comiendo y después se pueda echar a descansar a rumiar y a producir leche y los tiempos que ya estuvimos hablando ¿pasamos al otro? bueno este es un trabajito de Estados Unidos que midieron la producción y como las vacas se acercaron al comedero según la frecuencia de estímulo o sea no solamente en el momento de dar la relación sino los estímulos que un estímulo puede ser un arrimado puede ser cuando el mixer pasa por el comedero o directamente con el suministro exactamente bien otra buena práctica considerada está relacionado al agua al agua de bebida y el acceso al agua de bebida entonces acá ¿qué evaluamos? por un lado ¿dónde están los bebederos? ¿qué tamaño tienen? ¿a dónde están localizados? ¿el animal puede acceder al bebedero? también en este sentido hay un frente de bebedero que se le asigna por animal pero el tema volvemos a lo mismo ¿no? o sea si nosotros tenemos un bebedero que solamente la mitad tiene disponibilidad para que la vaca se acerque el resto no ya sea por pozos alambrados cosas rotas lo que fuera bueno eso es como quitarle frente de acceso la higiene esto es todo un tema la higiene de los bebederos o sea es muy muy raro ver un bebedero en muy buenas condiciones mantenido con agua fresca con un caudal de llenado que sea el adecuado con una temperatura de agua las vacas tienen un una temperatura de agua óptima para el consumo entonces es preferible tener bebederos que sean chicos pero de rápida de rápida carga de agua ¿no? que esa agua se esté removiendo continuamente es un poco la indicación ahí justo alcancé a leer una pregunta que me hacían de la calidad del agua de un buen análisis exacto Guillermo habla de la calidad del agua bueno está dentro de esto ¿no? o sea hacer calidad de agua y calidad de agua implica por un lado hacer físico químico decir bueno qué minerales están presentes ahí establecer si hay una agua dura si tiene contaminantes químicos no lo tienen nitratos nitritos etcétera y por el otro lado también la calidad microbiológica el agua también es otro medio que ayuda al traslado y al acarreo de esos patógenos ¿no? avanzamos Fer con eso quería ver con eso bueno acá en este sentido en estos tambos el 87% lo cumplía digamos no había grandes inconvenientes pero si se veía eso lo que hablábamos anterior o sea en todos los corrales había agua no faltaba el agua pero o no estaba el análisis de calidad o los comederos o los bebederos estaban rotos o rebalsaban que es otro gran problema cuando a veces se rebalsan los bebederos y que bueno como es agua y no la estamos pagando es como que bueno ya lo vamos a arreglar la temperatura el caudal de llenado la limpieza de los bebederos si querés pasar a la otra que hay unas fotos creo no ¿te pasan las fotos directamente? dale pasá 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 las fotos bueno en composición ah no no bueno esto es un poco de estos campos nosotros tomamos calidad de agua son muchos más parámetros los que se analizan dentro del aspecto físico químico estos son algunos no más para ponerlo pero se comparó porque Alejandra Herrero que es una una investigadora de la uva ella hizo en esa misma zona hizo un trabajo parecido en los tambos y publicó calidad de agua entonces las comparamos con la que sacamos nosotros fíjense este bueno hay grandes variaciones pero bueno esto nos dice de que en realidad el agua químicamente no es lo mismo en ningún lado o sea en cada en cada explotación cada pozo va a tener su característica y por eso lo tenemos que controlar si y con el tiempo cambia también y con el tiempo cambia exactamente volve al anterior que quiero hacer un comentario de la calidad microbiológica esa esto que ven acá abajo ustedes el 1 2 3 4 5 eso es el número de tambo en realidad genérico pero acá lo que hicimos fue calidad microbiológica bueno qué patógeno y en qué cantidades había en ese análisis de agua los que están en rojo no van a alcanzar a ver los que están en rojo porque están desviados o sea están desviados por arriba del parámetro permitido si bien no hay en Argentina no hay una regulación respecto de la calidad del agua para el consumo animal nos regimos por lo que es el código alimentario pero es lo que tenemos digamos es el patrón con el cual nos debemos fijar fíjense que todos los tambos presentaron para lo que es bacterias mesófila que son las dos primeras que son las bacterias que crecen a temperatura ambiental y coliformes que dicha coli y pseudomonas presentaron desvíos ahí cuando tenemos ese resultado hay que empezar a ver bueno ¿por qué tengo coliformes o escherichia coli? bueno hay contaminación de la napa por el efluente son cosas que hay que ir viendo porque todo eso termina consumiéndolo el animal avanzamos con la otra bueno diseño instalación y alimentación no hay mucho más para agregar con esto y para no hacerlo tan largo pero bueno esto habla un poco del diseño ya sea el lugar donde preparo la comida a dónde lo estoy distribuyendo etcétera etcétera tiene que estar limpio tiene que tener una buena ubicación no se tiene que encharcar un poco todo lo que hemos venido hablando ¿pasamos? pasamos a la otra sí porque no sí 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 acá lo que sí me gustaría comentarles es un poco una publicación que hizo brondino 2008 él habla que toda estructura o instalación que está destinada a la alimentación animal tiene que responder dos premisas o se tiene que hacer persiguiendo estas dos premisas que es por un lado suministrar ese alimento en condiciones adecuadas tratar de minimizar todas las pérdidas y dándole confort al animal para que pueda acceder a ese lugar y por otro lado también minimizar el impacto ambiental esto es como que parece muy amplio y a veces uno dice bueno qué lindo que es esto pero el desafío es de cada una de esas premisas es llevarlo a nuestra situación decir bueno ¿cómo hago para darle confort al animal en el comedero que tengo en el medio del corral? bueno ahí hay que poder saber y decir bueno a ver cómo es el acceso cómo el piso está roto al comedero cada cuánto lo cambio lo limpio etcétera etcétera ¿pasamos? pasamos bueno esto lo comento yo no acá con Gonzalo queremos dejarle este es un trabajo que hizo en Intamanfredi el diseño de un patio de comida que lo pueden buscar ahí en YouTube acá está el link pero lo pueden buscar como receta ganadera cómo funciona un patio de comida con muchas recomendaciones y la verdad que está muy bueno para todo el diseño de un patio de comida sí por ahí eso que mostraba Fer digamos uno lo puede ver y dice bueno obviamente quizás estoy lejos de hacer eso pero sí puede tener o puede sacar criterios de decir bueno quizás algunos tips digamos como para para poder no hacer lo mismo pero sí que el funcionamiento permite el resguardo digamos buen funcionamiento diseño de instalaciones de la bebida bueno un poco también está relacionado lo anterior era acceso esto hace más referencia a la instalación bueno obviamente acá hay que tener en cuenta desde lo que habíamos dicho la calidad de agua a dónde están localizados la vaca puede acceder esto es algo clave que a veces en los tambos no se ve la vaca puede acceder las 24 horas cuando ella quiera el agua eso es lo clave es decir si nosotros le damos esa posibilidad a la vaca entonces no tenemos que preocupar cuando la vaca ya está en una situación en la cual tiene que caminar 2 kilómetros para tomar agua y ahí ya estamos haciendo una restricción justo en este sentido acá Ramiro me estaba preguntando en el sistema de dry lot si hay alguna experiencia con la colocación de sombra en los bebederos bueno el tema de los dry lot yo creo que que se están como digamos redefiniendo en función de varias cosas porque si bien empezaron hace bastante tiempo y han dado bastante resultado el problema es un poco cuando tenemos una sobrecarga de lluvia yo creo que yo no he visto particularmente ninguno que tenga sombra en el bebedero hace poco vi una foto que no me acuerdo quien era que me la mostró que eran tenían bebederos y arriba tenía un techo a dos aguas arriba que era ah Mario Sirven me la mostró es cierto que era un tambo en México debería funcionar habría que probarlo lo que habría que ver Gonza es el piso es el piso claro que sea un piso de cemento porque si es de tierra se va a complicar con el barro exactamente pasamos pasamos así no no bueno eso es un poco lo que les comentaba las instalaciones de bebida fíjense la segunda foto de arriba son vacas que quieren tomar agua pero no pueden porque hay todo un frente que no tienen acceso la segunda y la tercera y la cuarta de las de arriba están sucios fíjense que hay por poco de casualidad que se puede meter la mano hay mucho crecimiento de algas abajo a la primera son tanques de agua que está pinchado y todo el tiempo está perdiendo agua bueno ahí hay una víbora bueno son cosas que en realidad parecen sencillas pero hay que estar hay que estar y verlo seguimos y el último punto es bueno de todo lo que es instalaciones para alimentación cómo lo limpio cómo lo limpio y cómo lo mantengo es un punto clave también ese ahí es claro es clave mejor dicho definir un buen punto un buen protocolo de alimentación decir bueno a ver qué tengo que limpiar todos los días qué tengo que limpiar una vez por semana y qué tengo que limpiar cada 15 días o cada 30 días y no solamente eso sino definir quién lo va a hacer porque hay que también tener en cuenta que estas actividades de limpieza que generalmente nadie las quiere hacer hay que asignar un responsable entonces no solamente asignar un responsable sino bueno cómo se debe hacer cómo quiero yo que mi patio de comida o que mis comederos o que el lugar donde preparo el mixer o el lugar donde tengo guardado los hilos se limpie y la frecuencia obviamente o sea es importante eso y también registrar el hecho de hacer registros a veces es algo que es engorroso porque bueno implica un papel implica ir anotando pero lo importante de esto es que los registros a mí me permiten poder recolectar datos y esos datos son los que en definitiva cuando yo después de un tiempo puedo juntarlos y puedo analizarlos y puedo decir bueno a ver la alimentación cuánto estoy gastando de combustible estoy anotando puedo hacer algo para poder gastar menos en combustible para el mixer puedo hacer algo por ejemplo para mejorar la limpieza porque los empleados me dicen que no tienen tiempo bueno claramente un poco lo que queríamos con esto era mostrarle bueno estas 12 prácticas que parecen sencillas pero la realidad creo que no lo es porque justamente la idea era era con esto era despertar interés y era despertar un poco esto ahí bueno se me pasó pero bueno Alejandro Castillo también dice que en torno a la alimentación él habla de que tres cosas prácticas para hacer básicas en los tambos es ver los comedores limpios si hay resto de comida caliente y el olor que tiene ese alimento eso son tres cosas claves que es para ir a chequear día a día y sobre todo en verano Gonzalo ahí no sé qué pasó con la filmina de micotoxina que encima preguntaron así que hago un comentario medio rápido dale porque hay mucho para desarrollar pero medio rápido hay que tener claro que la micotoxina son metodolitos secundarios que genere el hongo frente a alguna amenaza o sea frente a un estrés o frente a una competencia la micotoxina se genera tanto en el campo o como en el almacenamiento generalmente nosotros decimos micotoxina y la relacionamos al silo y y el grano que compramos afuera el espeller el balanceado todo tiene micotoxina generalmente todos los alimentos contienen micotoxina es muy difícil eliminarla por así decirlo porque frente a cualquier el hongo generalmente siempre está ahí frente a cualquier condición de estrés el hongo genera micotoxina cuando analizar y sería bueno que cada vez que voy a utilizar un alimento analizar micotoxina lo que pasa generalmente es que nosotros vamos a analizar micotoxina cuando ya detectamos algún problema generalmente es reproductivo entonces a modo personal la recomendación es la única forma de eliminar esa micotoxina es con un secuestrante entonces si se puede usar secuestrante en forma preventiva sería lo mejor porque generalmente siempre estamos llegando tarde o se le estamos encontrando la solución tarde así bueno eso es un poco el comentario si hay alguna pregunta la contestamos porque se nos fue bastante el horario si yo lo que Fer te iba a pedir antes de hablar de las conclusiones volvete a lo que es calidad de agua porque Claudia hizo una pregunta tiene que ver ya vamos a las preguntas así que si hay alguna pregunta dale bueno Claudia nos pregunta ahí la anterior ella se ve que hizo un análisis de agua y pregunta si está no esa esa volvé no sé dónde estoy ahí está ahí volvé para atrás cómo que no sé dónde está no lo ves sí sí pero me parece que va más lento lo tuyo no pero volvé volvé al slide anterior las citas ahí está ahí está sí esa ah ok Claudia nos dice que ella tuvo una un análisis en la cual para que se me fue acá con 1800 miligramos por litro de sulfato bueno el tema de sulfato es importante saberlo porque eso es clara eso digamos la cantidad de sulfato tiene incidencia directa con lo que es la crianza en vacas adultas por ahí no es tanto pero sí en la crianza es importante acá yo justamente puse hay un trabajo que después si querés Claudia te lo puedo mandar ella habla que cuando hay más de 3.000 solios totales disueltos esto incluye los sulfatos ¿no? ahí se puede presentar diarrea cuando ya tenemos un agua dura de más de 5.000 no es apta para guachera y vacas preñadas y entre 7.000 y 10.000 que ya sería un agua extremadamente dura intomable ahí solamente es asignar a vacas secas y a y a pero puntualmente en este trabajo si está el valor crítico para lo que es la guachera después te lo paso Claudia no lo tengo al mente bien era ese comentario perfecto no sé si a ver si hay algún comentario pues la verdad que han escrito acá pero bueno el material preguntan si el material queda disponible en algún sitio yo creo que después se reenvían el link ¿no Pablo? bueno ya que estamos Pablo nuestro coordinador lo vamos a reenviar después lo reenviamos por correo perfecto bueno aprovecho y bueno ya que está Pablo lo presento Pablo Ayala es ingeniero agrónomo es el el coordinador de la comisión de lechería del colegio con él hemos estado haciendo este ciclo de charlas así que bueno de paso invito a todos los que son ingenieros agrónomos y se quieran sumar a la comisión Pablo Fernando yo somos parte así que serán serán bienvenidos para la comisión la comisión de la comisión de la comisión de la comisión